Hoy, en un minuto para ti, traemos la historia de Fernando Javieres, el CEO de Iridium, un emprendimiento colombiano que genera activos digitales para que las empresas tomen decisiones a través de los datos y no sobre la intuición. Iridium ha tratado desde hace 10 años hacer las cosas muy académicas, hacer las cosas un poco diferentes. Básicamente lo que hacemos con nuestros clientes es una transformación digital enfocada en la economía digital. Primero, decirle al cliente que la toma de decisiones debe ser basada en data. Otro punto importante es crear realmente plataformas. La plataforma no es una aplicación móvil, no es el e-commerce. La plataforma es todo el ecosistema y cómo construir el ecosistema. Y finalmente tratamos de hacer entender al cliente que el conocimiento no solo está en el cor de la compañía, sino también está en el crowd o está en la multitud y que podemos encontrar soluciones. Así como Iridium, que llega a clientes en México, Estados Unidos, Europa y Australia, desde el Ministerio TIC trabajamos para que los emprendimientos colombianos se transformen digitalmente y lleguen no solo a Colombia, sino a muchos lugares del mundo.